¡Hola a todos! Soy Aki Bey. ¿Qué tal? ¿Hoy es un vídeo especial? Sí, ya lo sé. Para los antiguos en este canal sabéis que ya existe este vídeo, pero no me gusta nada, ya no me representa en absoluto, han pasado años. Tenemos el make-up test de Soraka Star Guardian, al fin. Sí que es cierto que va a ser un tanto comparativo porque os voy a poner al final fotos, imágenes de cómo me quedaba el cosplay, más bien el make-up test que hice en su día, que creo que va a estar bastante bien el hecho de compararlos, ver cómo he mejorado, ver mi punto de vista en su día de Soraka y verlo hoy en día. Pero bueno, después de 5 años este es el make-up test definitivo. Vamos a ver porque quien no conozca este tipo de vídeos, yo siempre que hago un cosplay nuevo hago una ristra de vídeos tremenda, hago un speed creating que es cuando enseño todo el proceso del cosplay, hago un make-up test en el que veis un poco el proceso de maquillaje, estudio 1 y estudio 2 donde os enseño, digamos, las características del personaje y las características de mi propio cosplay y luego la presentación y el photoshoot donde os presento, como bien dice el título. Y os enseño el vlog del día que hago el photoshoot del cosplay y demás. Entonces muchas curiosidades, muchas cosas bonitas, muchas cosas guays y graciosas que espero que disfrutéis. Y nada, vamos con el make-up test. Y bueno, que lo podéis seguir más o menos porque esto no es una intención de tutorial, esto siempre tiro por intentar hacerlo de una forma un poco más divertida, de entretenimiento. Así que nada, gente, espero que os guste el vídeo. Si es así, dadle me gusta, compartidlo si lo veis necesario. Además, te puedes suscribir a este maravilloso canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeo. Además, abajo en la descripción tienes todos los links en redes sociales para que me sigas donde quieras. Y ahora sí, gente, empezamos. ¡Hace meses que no me pongo lentillas! ¡Tengo un poco de miedo! ¡Ya no sé cómo ponérmelas! ¡Ya no me acuerdo! Mis ojos no están acostumbrados, obviamente. Perdonad si miro mucho para acá, pero siempre se me olvida que la cámara está ahí. Cosas. No me acuerdo cómo se ponían las lentillas. Ya no me acuerdo cómo se ponen, ya verás tú, voy a estar tres horas intentando ponerme las dichosas lentillas. No me acuerdo qué ojo era el que me costaba ponerme. Así que vamos un poco a la aventura. Parpadeo mucho. No he tardado demasiado. Está bien. ¡Ay! ¡Ay, qué llorera me ha entrado! ¡Dios mío! ¡Ay, qué emocional estoy! Eh, tengo cara de muerta. Me encantan estas lentillas y seguramente ya las tengo que reemplazar. Eh, las tengo que volver a comprar. Estas creo que esta es la segunda vez que las compro, estas lentillas. Me encantan. Y creo que en su día, en la revisión de lentillas que hace no mucho, los subí a YouTube. Eh, el directo, una recopilación del directo que hice hablando sobre todas las lentillas que iba a necesitar en 2023. Y estas, eh, estaba dudosa. No sé si usarlas para Zelda y para Lisa, pero creo que sí, porque me gustan demasiado, son muy bonitas. Es como que he perdido el hábito de tener lentillas puestas. ¡Gracias! 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 Como veis, el maquillaje ya está hecho. ¿Qué os parece? La verdad es que son bastante llamativos los labios, pero me gusta, me gusta. A ver qué tal queda con la peluca. Me la voy a poner. No estoy preparada. Siempre digo lo mismo, pero no estoy preparada. ¡Vaya pelos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!